En el día de ayer se presenta un agente policial que está de servicio en el hospital, sexo femenino, y le pide a los visitantes que están en esa sala cuidando a sus familiares, viendo a sus familiares, que tengan la gentileza de salir que termina la hora de visita. Todos los centros tienen un horario de visita para el mejor funcionamiento del hospital, la limpieza del hospital y por los médicos que tienen que hacer su trabajo. Los médicos no pueden medicar a un paciente con personal de visita, no pueden curar a un paciente con familiares ahí, no pueden hacer sugerencias de un paciente con los familiares ahí porque no están solo ellos tampoco. Son varias personas que están en una sala, en el caso de él, de ese paciente específicamente, que no ha estado solo nunca en este hospital. Nosotros los traímos de una clínica privada y le dimos la asistencia en la unidad de cuidado intensivo, los sacamos de la unidad de cuidado intensivo y los mandamos a una habitación privada. Cuando él regresa el viernes o el jueves, le dicen los familiares de la paciente, de los familiares que no hay cama, me piden y se le habilita una cama dentro de la emergencia del hospital, que es por donde él entra, por donde entran los pacientes. Tiene que permanecer por dos o tres días ahí porque no hay cama para él. No hay cama para él porque no hay una cama, él necesita una cama especial por el asunto que él tiene. Además de su enfermedad, tiene un problema en una pierna y está contaminada y no se puede contaminarlo a su propio paciente. La agente policial le pide que salgan. ¿Al hijo? Al hijo. Ellos se alborotan, normalmente eso pasa cuando tú tienes un padre tuyo en unas condiciones críticas, tú quieres quedarte pero tú no puedes decirle de manera cordial a esa gente, mire, présteme atención dos minutos, permítame quedarme con mi padre, yo voy a salir, voy a volver, porque él está en condiciones que necesita de mí, lo que tú quieras decirle. De manera suave, de manera cordial, no es verdad que un agente policial te va a decir que no. ¿Está en el canal? ¿Sólo es el doctor? Entonces, él se altera, él se altera, se altera de manera alterada. ¿El hijo del paciente? El hijo del paciente, el paciente está mal, el paciente no puede esperarse. Es el hijo el que se altera. Entonces, la agente policial va y busca a su compañero, le hace, o llama a su compañero y viene un varón, porque él es un varón grande, fuerte, el familiar. Y entonces, ahí ellos conversan, se pone agresivo y el policía toma su conducta. En el forcejeo, César Montiro. Me dicen que primero lo golpeó al policía. El policía tiene una fractura en la clavícula. O sea, que no se cayó ni nada, tiene que haber sido, no sé cómo, pues yo he notado. Lo van a derimir ellos ahora en la justicia, que están todos para allá. ¿La posición definitiva del hospital de esto, doctor, en esta situación? Bueno, nosotros vamos a reforzar todo lo que tengamos que reforzar, vamos a suspender la visita que haya que suspender, vamos a dejar el mejor desenvolvimiento de los pacientes para que los pacientes tengan la seguridad y la tranquilidad y la confianza de que aquí no hay ningún tipo de problema. Las personas que tengan ese problema de con un paciente grave que se dirija donde uno, que uno le busca la vuelta, pero tú no puedes tomar la actitud con un agente policial que es un ser humano igual que tú, para tú maltratarlo.